La gran noticia para México es que tenemos nuevamente aquí el evento de BET con más de 3.000 personas. BET ha sido siempre desde el origen cuando yo conocí y fui muchas veces a Londres. El evento y la organización y la estrategia que nos trae al mundo la creatividad, la innovación a través de la tecnología aplicada a la educación. El punto importante de todo esto es que los niños y las niñas aprendan y la tecnología y la innovación nos lo traen a la mano. Hoy más que nunca para México es muy importante que tengamos ahora ya con un acceso a internet en la mayoría de las poblaciones del país casi completando un proyecto que nos va a dar internet en todos lados, que eso permita que en las aulas de las escuelas, que en las casas, que en las comunidades, que en las empresas pueda hacerse un esfuerzo muy grande de aprendizaje para toda la población. BET ha sido catalizador de eso en el mundo y ahora en México y estamos muy contentos de que estén ahora otra vez aquí, aunque su presencia es permanente, no es nada más el evento. El evento es una manera de hacer las cosas puntuales y que se vean pero en general están aquí todo el tiempo y recordándonos que el aprendizaje se da en el espacio de colaboración entre alumnos y maestros, en el espacio de colaboración entre los alumnos mismos, poner a los niños a hacer proyectos, que ellos mismos saquen su propia creatividad, eso es lo que nos da la posibilidad de todas las cosas que hoy nos trae BET. La gente que pueda venir a ver todo lo que está aquí exhibido, es súper importante toda la innovación que se puede hacer a todos los niveles. Estamos muy contentos y agradecidos de que BET esté aquí con nosotros este año.